Esta canción va dedicada a todas esas personas que están aquí esta noche que tienen un angelito en el cielo, un familiar el papá, la mamá, un hermano, un primo, una amiga dediquen esto que dice Para un osorio en el cielo El destino me cambió la vida conocí la eterna despedida y camino voy sin ti Hay que no sabe que es una partida solo vine a conocer la vida cuando se marcó Ahí se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Decida Cuando vine a entender el avión Fue viento Ahí se llevó Será que la vez sabe cuando ha de partir Yo necesitaba un poco más de ti Y eso que no eres de mi soledad ¡Duro! Y comprendí lo que es sentirse solo que si tengo camino que hay que continuar Dos gotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice nunca son igual De todas formas es distinto el cariño Otros son los ángeles en el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos todo acabará ¡Adiós mi sueño lindo! 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 Pócalo, compadre Pancho 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 Pócalo, compadre Pancho